La Fiscalía de Chihuahua Se les acusa de cometer peculado por 328 millones de pesos Se paseó por todo el país exponiendo y exhibiendo una red de supuesta corrupción en torno al exgobernador Duarte El 17-2018 que fue el inicio de esta famosa operación Justicia de Chihuahua que no fue ni más que un verdadero fraude No vuelvas a tu casa, consigan un carro prestado y vete A partir de este momento no puedes tener contacto con nadie Me subo a la camioneta y empecé a decirme cosas como imagínate que te lleváramos a otro lado Imagínate que no te bajemos aquí en Turín Le pusieron la pistola en la cara, en la cabeza, le dijeron Dile aquí que vayas, que se vaya del estado y la deje de ser de pedo Empezaron a extorsionarme y a extorsionar a otros exfuncionarios A otros que fueron proveedores del anterior gobierno Cuando ya investigamos que tú tienes manera de vender vehículos, de vender tu casa, a ti te vamos a poner una cuota baja, te pedimos 6 millones de pesos Se llevaron las detenciones, aquellos sin contar con orden de aprehensión y se catearon domicilios sin contar con las órdenes de cateo Es entonces que empiezan los métodos de tortura Me llevaron al penal Ahí me desnudaron Me señalaron el lugar donde tenía que pararme Porque había una cámara que tenía que tomarme Por alrededor de 5 meses Estuvieron encerrados 23 o 24 horas al día Esa era la instrucción que traían No los dejé encendido Luego nos tenían las luces encendidas las 24 horas de día y de noche Para que no pudiéramos dormir con el fin de doblarnos Tenían prohibido que se me acercara cualquier persona Duraban hasta 3 días sin darme comida El estar aislado totalmente te hace volverte loco Porque ninguna de las otras personas hacían lo mismo Todas andaban libres como si nada A nosotros fue presión Nosotros vimos cómo murió, cómo se deterioró Cómo fue cayendo su salud Cómo pedíamos que mandaran un médico Y nunca hicieron nada Creo que eran como las 7 y media de la noche Me habló la trabajadora social para decirme que Que mi esposo había fallecido Y al día siguiente falleció Por la otra Cobró una vida Todo fue una farsa Fue la gran mentira